Nos vamos ahora a las calles de Córdoba, Carolina. Así es, doctor, y queremos invitarlos a los chicos. Hay muchas propuestas para los niños en estas vacaciones de invierno y en esta posibilidad queremos invitarlos a esta propuesta, como bien digo, que está ya realizándose desde el día miércoles pasado y hasta este domingo a las 6 de la tarde, aquí en este hermoso lugar como es el Teatro Ciudad de las Artes. Hablamos de esta obra, Ladín, que es una obra muy particular porque es un Ladín 2016, está como remixada la cosa. Exactamente, te cumplo sueños a la carta, Caro. Un sueño como, por ejemplo, 90 años. No, 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 deseos de amor no te puedo conceder. Ni pagar la boleta de luz. De menos, eso menos. ¿De gas? Esa directamente es terrible. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esta obra que los chicos pueden ir a ver en el teatro. Es la clásica historia pero con giros importantísimos. Hay comedia, hay música, hay trama brutal que deberías enterarte. Por ejemplo, ¿por qué tenemos una empanada árabe en la historia? ¿Por qué hay una empanada árabe en la historia? Se preguntan los chicos, seguramente porque esto es una empanada que no tiene nada que ver, quería Mariana, con esta obra Ladín. ¿O sí tiene que ver? Tiene mucho que ver, Caro. Porque bueno, la obra, el cuento original transcurre en Arabia. Pero la particularidad que tiene nuestro ala de un cuento musical es que se desarrollan dos sueños al mismo tiempo. Por un lado, el sueño de Aladin, de conquistar a la princesa y entrar a palacio. Y por el otro lado, somos un grupo de actores que quiere llevar adelante esta obra, este cuento musical. Entonces, es teatro dentro del teatro. Esa es la particularidad que tiene. Es un show maravilloso para grandes y chicos, para toda la familia. Te vas a reír y te vas a emocionar. Bueno, chicos, agradecerles. Lo bueno de esto es del teatro cordobés. La verdad, yo valoro mucho a los actores y las actrices cordobeses que siempre le ponen el corazón y el empeño en cada una de las cuestiones que hacen. Queremos invitarlos entonces a esta obra, Aladin, en la Ciudad de las Artes, todos estos días, hasta el domingo a las 6 de la tarde, para que los chicos y la familia puedan divertirse. Gracias, chicos. Ustedes en Estudios. Gracias, Caro. Muy amable.